Hola futboleros, ¿cómo están? Soy Adolfo, elchileno.p, y sí, vengo con el análisis que nunca quiero hacer cuando pierde la Católica. Pero bueno, esto es un fiel reflejo del fútbol chileno, de la realidad del fútbol chileno, que el mejor equipo de la liga local sea una lágrima en copas internacionales como la Copa Libertadores. Excepto sí, creo que a los chilenos les está yendo bien y les va a ir bien en la sudamericana, pero en Libertadores, que son palabras mayores, la Católica no está dando el ancho. Comencemos con Católica. Bueno, con Dituro en el arco, que ya es tercer partido malo que le estoy viendo a Dituro. Primero contra la Calera, el segundo contra Internacional, muy errático en las salidas contra Internacional. Acá aprendió un poquito, corrigió esos errores y tenía una salida mucho más limpia con Parot y con Rebolledo que cuando se mostraban, y Agüed cuando se recogía. Pero en el primer gol, mal, ese rebote no se puede dar. En complicidad también con Cuse y Dich hasta Buruaga, porque hasta Buruaga y los dos centrales de Católica estaban lentos, muy tardíos en la reacción, y eso propició el gol de América de Cali. El primero de yo haber sido un despeje hacia el córner. Algo pasó con la trayectoria del balón. Ureña pateó muy bien, me gustó el partido de Ureña, el chileno campeón también con Cobresal. Ahora está jugando en América de Cali. Pero dentro de todo, el mejor de Ituro no lo he visto en muchos partidos hacia atrás. Tres partidos malos, ya le cuento. Calera, Internacional y ahora también contra América de Cali. Puede mejorar porque es arquerazo. Sí, tiene que volver a su nivel. Pero hay que decir las cosas, mal partido de Ituro este y los dos anteriores. Rebolledo, dentro de todo aceptable, pero me falta, me falta más. Me falta, me falta Chapita, por ejemplo acá. Chapita cuando juega de lateral derecho, lo hace muy muy bien porque tiene todo ese recorrido y también a veces es agente de ataque. Rebolledo no le alcanzó para hacer algo parecido a Chapita. Hasta Duraga y Kuzedic. Tienen condiciones, pero no funcionaron ayer. Lentos en la reacción, como dije, en el primer gol. Y en el segundo tomaron malas decisiones. Bueno, acá Rebolledo que se equivocó. Bueno, partió por un error de Munder. Que se complicó más de la cuenta. Error en la cobertura de Rebolledo. Ahí hasta Duraga con Kuzedic. Malas decisiones. Terminó siendo un gol. Dejando muchos espacios, Católica también atrás. Y lamentable. Parot, quizá el mejor de la defensa. Fue constante agente ofensivo. Subía, bajaba, subía, bajaba. Lo vi muy participativo. Lo vi incansable. Después ya entró el partido al 70, 80 minutos. No recuerdo bien. Entró Cornejo. Que Cornejo, dentro de todo, tuvo un centro que casi se cuela. Y entra el gol. Pero dentro de todo, la defensa de Católica baja. ¿Se notan las ausencias? Sí, en general se notan mucho las ausencias de Chapa. De Saavedra, sobre todo. Pero ayer, reemplazando a Saavedra, estuvo Marcelino Núñez, que fue la figura del partido. Entonces, por lo menos para Católica, la figura de Católica. Católica jugó con un 4-1, 4-1. Que tenía la función de transformarse en un 4-3-3. Pero Munder muy retrasado. Puch. Lo vi muchas veces acá, defendiendo junto con Parot. Tratando de generar un poco de fútbol. Pero andaba muy desconectado también Puch. Una de las figuras de Católica. Ayer tampoco tuvo su mejor partido. Aued. Lo estoy viendo un poco cansado, quizá. No sabría cómo explicarlo. Porque dentro de todo, juega bien, marca presencia. Pega cuando tiene que pegar. Pero lo he visto mucho más protagonista. Incluso llegando a área rival, pateando. Yo creo que la presión de la Libertadores está comiendo al equipo de Católica. Pinares. Lo vi demasiado figura. Demasiado crack. Lo vi demasiado vivo. Y eso quizá no me llena para nada. Porque en un tiro libre. Que dentro de todo, no pateó tan mal. Pero si tienes a Marcelino Núñez que es un especialista. Y que en los entrenamientos tuvo loco a Dituro. Porque le pateaba a todos al ángulo. Y Dituro no sabía cómo atajárselo. ¿Por qué le quitas ese tiro libre al especialista? O al que esté en una buena racha. Ahí Pinares también pecó de cabrón un poco. Pero bueno, eso ya es otra discusión. No me gustó mucho el juego de Pinares. Le faltó brillante. Si a pesar de robarse ese tiro libre hubiera metido un gol o dos pases de gol. No estaríamos hablando de ese episodio. De querer quedarse con el tiro libre. San Pedri. Muy desconectado del área. Muy desconectado del juego. Es su función estar acá entre los centrales. Los centrales no subían mucho. San Pedri estaba acá siempre. Siempre. Pero desconectado del equipo. El equipo de la Católica estaba muy largo. Muy largo y muy ancho. Entonces no podían jugar. No podían conectar. No podían existir esos triángulos que el fútbol moderno demanda. De toque, 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 desmarque, toque. No existió eso en Católica. Nuevamente fue muy defensiva la táctica de Católica. Y bueno, la estrategia era de alguna forma llegar tocando. Algún pase en profundidad. La velocidad de Münder. El virtuosismo de Puch. Que la primera jugada del partido de peligro para Católica. Que a todo esto habrá pateado dos veces al arco con suerte. Pero la primera jugada de peligro fue ese penal que le comete Ureña. Pudo haber cambiado el trámite del partido. Pero el resultado final no creo. Porque América de Cali jugó muy bien. Creo yo, dentro de todo, jugó muy bien. Y Católica no estuvo a la altura. No veo errores tan grandes a excepción de los dos goles de Católica. No veo errores de concepto, por ejemplo, en Católica. Vi que solamente faltaban figuras. Faltaban Saavedra. En este caso, y me atrevo a decir que cuando Saavedra esté bien. Agüet sube un poquito más a mixto. Saavedra queda aquí como seis. Aunque se van turnando siempre. Saavedra con Agüet siempre se van turnando. Pero en el caso de que vuelva Saavedra. Saavedra, Agüet y Núñez. Núñez no va a poder durar los 90 minutos. Se notó mucho ayer también su inexperiencia. Corría como un cachorro para todos lados. Pero tiene una pegada exquisita. Tiene una concepción de juego muy buena. La cantera Católica se caracteriza por tener buenos jugadores. Y Saavedra también de la cantera. Con Núñez se podrían complementar muy bien. Y después de que se canse, bueno, que entre Pinares, que entre Bonanote a cambiar el juego y funcionaría. Munder, me sigue, sigo teniéndole fe a este chico, pero no le está dando la talla. Lamentablemente. Nos da la talla. Se preocupa mucho de correr, 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 correr. Ser rápido, tratar de pasarse a uno o dos. No tiene ese uno a uno en el nivel de Libertadores. En la liga local sí, lo más probable que lo tenga. Pero acá hay que ser más prácticos. Y si tienes que dar un pase para atrás, lo das sin ninguna vergüenza. Si no puedes pasarte a dos o tres que te están bloqueando acá, pucha, da el pase para atrás. Si en el segundo gol, Munder hubiera dado el pase para atrás a Rebolledo, no estaríamos hablando del dos a uno. Estaríamos hablando quizá del uno a uno, que también era malo para Católica, pero cambiaba el resultado un poquito. Munder tiene que ser un poco más práctico y sin vergüenza nomás. Si no puede, tira el balón para atrás. Esa es una premisa. Si no puede, si se complica, pase para atrás al arquero. Listo, se acaba. Pinares debe cambiar un poco la actitud. Parot debe, por así decirlo, controlar a veces su ímpetu. A veces demasiado loco, demasiado que corre, demasiado que da el pase y sale corriendo. Que eso aporta al juego de Católica. Pero a veces también hay que tener un poquito de calma y dar un pase fácil. Un pase fácil aquí al seis, al contención. Que después distribuye a los mixtos y los mixtos a los extremos que en velocidad pueden ganar. Claramente Pucci y Munder tienen velocidad de sobra para haberle ganado los laterales de América de Cali. Por el lado de América de Cali me gustó mucho lo de Vergara, Rangel, Pizano. Muy buen trío atacante. Muy buen tridente. Me gustó la velocidad que imprimían ellos dos. Los dos extremos. Vergara y Pizano. Y el jugador acá, referente de área, estuvo muy complicado hasta Uruaga. Y Kuzait que jugaba un poco más libre, sí. A veces se turnaban, pero la mayoría del tiempo estuvo hasta Uruaga con Rangel. Y lo complicó. Lo sacaba. Lo arrastraba. Dejaba espacios. Hacía lo que tenía que hacer. Yureña también me gustó mucho porque aparte de ser ese encargado de la recuperación, un poco mixto, llegaba siempre acá. Bueno, del disparo de Yureña llegó el primer gol de América de Cali. Estos tres jugadores en delantera, Yureña, no es porque sea chileno, sino porque me gustó su táctica, me gustó su forma de jugar. Algo poco común también en el fútbol sudamericano, que sea tan bueno quitando y tan bueno también habilitando. Es un buen mixto. Ojo también con él. Porque si América de Cali sigue avanzando o en la Libertadores o en la Sudamericana, puede ser factor importante junto con los tres delanteros de América de Cali. Me gustó América de Cali. Era ganable. Sí, muy ganable. Pero con los nombres que tiene, con la formación que usa, con la táctica, con la estrategia, me da la impresión que es un equipo muy difícil de ganar. Y lo más probable que Católica en Colombia no le gane. Y lo más probable que algún punto algún brasileño le vaya a sacar. Con eso, Católica no tiene muchas esperanzas para clasificar ni a la Libertadores ni a la Sudamericana. Muy bien el equipo de América de Cali. Ya llevaba mucho tiempo también fuera de todas estas competiciones, jugando también en el ascenso colombiano. Hace, estuvo seis años en el ascenso colombiano. Y de verdad, esa falta de categoría, por así decirlo, no se nota. Católica picó de defensivo quizá. De muy pragmático. O también de no tener sus figuras. Chapa de pendientes, Saavedra de pendientes y Lescano de pendientes también porque Munder no ha cubierto el espacio dejado por Lescano. Y Lescano que ha jugado muy bien en la liga local. Es cierto, pero nunca hubiera estado tan en la línea de volante, esa línea de cuatro, sino que hubiera estado acá en la línea de tres. Y ahí Católica hubiera sido mucho más punzante con un 4-1-2-3 o un 4-3-3. Como si lo fue América de Cali. Básicamente, eso es. En resumen, Católica con los nombres que tiene, con el plantel que tiene, tiene para ser tricampeón del fútbol chileno. Pero todavía no le alcanza para pasar a segunda ronda de Copa Libertadores. Bueno, yo sinceramente creo que la Católica ya no tiene posibilidades de clasificar a segunda ronda. Debe pelear por ese cupo a la sudamericana junto con América de Cali. Pero América de Cali ya tomó ventaja. Le quedan 12 puntos, es cierto. Pero el partido de local que tenía que ganar Católica como mínimo lo perdió ayer. Y bueno, habría que devolverle la mano allá en Cali, a América, para poder tener un poquito más de esperanza. Pero está difícil. Muy difícil y no me quiero adelantar, pero no creo que le vaya muy bien a Católica en los partidos que le quedan. ¿Qué crees tú? ¿Tienes un poco más de fe que yo? Bueno, déjale en los comentarios, participa porque los comentarios son los más importantes para este canal. Y como siempre, si te gustó el video, regálame un like, suscríbete si no estás suscrito y compárteme con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo día tras día. Hasta la próxima, futboleros. Y suerte a todos con su equipo en las Libertadores. ¡Chau!